Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al suelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miguel! 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 ¡Miguel, Llet breatbo! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Aplausos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Aplausos! 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 Bien, ahora estoy en casa, tengo que ir a ponerlo. Tengo que ir a ponerlo en pantalla de grabar a finales, lo cojo y lo llevo. Bien. Hablo con P.I.O. y una cámara. ¿Dónde estás? Vale, pues... ...mándame un WhatsApp con tu rato, así que lo aqui. No, 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 no. ¿Quién está? ¡Vení, vení! ¡Adiós! 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 ¡Mira, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!